Vamos ahora a Detrás de las Noticias con el señor Javier Pero. Detrás de las noticias. Compañero Romero, ¿cómo le va? ¿No estáis bien? El amigo de los abuelos. Bueno. Cristina está en Italia. Más allá de que ayer veíamos el despliegue que le daban a la protesta de tres bonistas, ¿no? Ya en Italia estaban un poco enojados con algunos dibujos. Vamos a ver cómo fue tratada hoy la visita de un presidente argentino, Italia, uno de los países con quien tenemos más relación de política cultural, etc. Después de ocho años que no se recibe ninguna visita. Fíjate. Bueno, Clarín pone acá una foto, dice Roma, primero el protocolo y después las quejas. Roma. Abajo usa una fotonoticia, la dedica a la... De Entapa dice, el premio de Berlusconi, Gentil recibe a Cristina. Luego la presidenta se reunió con empresarios italianos, les pidió invertir en Argentina. Cristina, pero debió escuchar reclamos por el avance sobre las empresas. De nuevo el cuco de que avanzan sobre las empresas. En Italia los empresarios pidieron a Cristina respeto a los privados. Esto es lo que vio Clarín. Distinto al resto de los diarios que marcaron distintos otros aspectos que tuvieron a ver la relación. Dice, un reclamo al gobierno en el contexto del conflicto con la multinacional Tecchina. Ahora Tecchina es la Argentina, acá es multinacional, así entra algún tipo de reproche allí en Italia. Vamos a ver si hubo tal reproche. A ver. Fíjate. La presidenta habló ayer en el cierre de una ronda de negocios que empezó el lunes en el Hotel Excelsior ubicado en la elegante Vía Benetton. En Vía Benetton. Lo hizo flanqueada por el titular de la Unión Industrial Ignacio Mendiguer y por el vicepresidente de la poderosa Cofi Industria Italiana, César Trevisani, quien a su turno planteó. ¿Qué es lo que dijo Trevisani? Clave para todo el análisis. Confiamos en su gobierno para que continúe favoreciendo la presencia de las empresas italianas con el pleno respeto de las normas que regulan la iniciativa privada y el libre mercado. Pero ahora no, en el próximo párrafo viene el Tana que habla mal, que habla mal de la Argentina. Ahora va, ahora va. Ya viene. Ahora viene. Ya viene. Durísimo. Viene durísimo. Todo por el tema de Tecino. Esperen que ahora viene lo duro. Fíjate, Trevisani es uno de los diez vicepresidentes de la Cofi Industria, cargo que también ocupa a Gianfelice Roca, hermano de Paolo Roca, del grupo Tecino. Está bien. Bien. Que arrastra un fuerte conflicto con el kirchnerismo, cuyo último capítulo fue la pelea por el nombramiento de directores estatales en la ANSEL. Sí. ¿Listo? Es un comentario casi creyente. Dice, hay otro vicepresidente, pero en ningún momento lo vimos todavía, si alguien dice eso a Grigina, tal como dice Clarín. El mensaje de Trevisani en favor del respeto a los privados fue leído en ese contexto, según Clarín. Pero habló bien. En ningún momento dijo, sí, dijo que siga, que continúe este respeto. Eso es lo que dice. Ni una palabra sobre este chico. No. Voy a la nación. La nación. Lo mismo, también privilegia. Fíjate, dice, máxima sintonía con Berlusconi. Es cierto, estuvo el presidente italiano, un líder de la centro izquierda italiana, a ver, quien recibió felicitaciones por los avances en derechos humanos en la Argentina, con Berlusconi y con los empresarios que se avanzó en un montón de acuerdos y marca esa sintonía que había en la nación. Pero, también dice que el tema de Techín se coló. Vamos a ver si se coló el tema de Techín en la discusión. Trevisani no quiso entrar en la polémica, ¿no? Bien. El de la Unión Industrial Italiana. Que el gobierno mantiene con el grupo Techín. No quiso entrar. No. No entró. Pero contó que es un tema que conoce de cerca. Sí, dijo, sí, lo conozco. Se preguntaron y concieron. Sí, sé de qué se trata. La familia Roca integra la Cámara Industrial Italiana. Estamos al tanto, seguro. Vamos a ver cómo sigue el tema y hasta dónde, antes de tomar una posición oficial, agregó como representante de los industriales. Tiró la pelota a la segunda bandera. Sí, ya sé, sabemos. El tema más importante del tema de la relación de Cristina con Italia, tanto para Clarín como para la nación, tiene que ver con un hecho absolutamente inexistente que nunca se habló. Pero no era que Techín era Argentina, que había que defender a la Argentina. No era que Techín era italiana. ¿Sabés quién se lo contó? ¿Sabés quién se lo contó? ¿Quién? Fueron los dos periodistas. En la gran fuente, la Fontana y Trevi, y ahí se enteraron de Techín. Está igual.